Bueno Matías, imagino que hablábamos recién con Ricardo, Bronca, porque tuvieron las situaciones como para no perder el partido y que se van con las manos vacías. Si no hacemos los goles es difícil. Igualmente cuando se pierde, hay que cobrar por eso. Quizás hay un poco más de resistencia, intentamos hacer el planteo que se nos pide, tuvimos una situación diferente. Aparte el gol de penata parada, que se hace un descuido, también eso de por estar. Si, son goles, duelen. Hasta ese momento no nos habíamos llegado. Hace mucho tiempo, porque nosotros también poníamos en otras situaciones. Más alguna otra que no termina en situación. No nos quedaba ahí con apuros, con malas decisiones. Pero bueno, perdimos. Seguramente River ha ganado por lo mejor de cada año. No ponemos más espacio que comprar. No sé Ricardo, se ponía a plazo. Si luego salen las cosas bien de acá a fin de año, hay que arrepentirse todo. ¿Usted cómo toman eso? Que le diga lo que crea, lo que considere. Es su trabajo. Nosotros somos jugadores. No vamos a enfrentar siempre a Tenaria. Máximo por acá. Hacemos y queremos trabajar. No. ¿Sentís que River fue superior a Bocagan? No. No. No, repito. Fue un partido parejo para los jugadores. Nosotros vivimos muchas situaciones. Los primeros 25, la media hora del segundo tiempo. Y cuando el partido estaba más tranquilo para nosotros nos hacen el 1-0. Bueno, no pasó mucho más tampoco. Volvimos a tener una jugada en el palo. Por ahí la derrota es un poco mucho para lo que fue el partido. Nos viene pasando hace varios partidos. Entonces es casualidad. ¿Y qué le falta el Turacán para conseguir la victoria? Repito. Hoy nos caltó a hacer goles. Nos caltó a hacer goles. Sí, nos está muy bueno. Empezaba de una forma diferente a la que por ahí un tiempo atrás jugábamos. Quizás teníamos más el protagonismo del juego. Hoy no hubo diferencias entre los dos enemigos. Eso sí no es bueno estarlo. Adiós. Adiós.